Un solitario individuo intentó asaltar una sucursal bancaria Santander en la colonia Bosque Camelinas, al sur de Morelia, pero al no conseguirlo, escapó. Cabe resaltar que el año pasado, igual en diciembre, este banco fue atracado por un solitario ampón quien obtuvo un botín de 52 mil pesos en efectivo. El más reciente hecho ocurrió en el mencionado lugar que está en la avenida Camelinas, entre las vialidades Dr. Ignacio Chávez y José Sixto Verduzco. Trascendió que el malviviente entró al inmueble, se acercó a la ventanilla y le enseñó una cartulina al cajero, en la cual le advertía que estaba armado y le entregara todo el dinero, pero ante la situación, el trabajador y otros empleados rápidamente se resguardaron en una bodega y pidieron ayuda. Por su parte, el delincuente decidió escapar para no encontrarse con la policía.